Ellas siempre estuvieron allí. Al principio las temíamos y las evitábamos. Luego la curiosidad nos acercó a sus paisajes sublimes y entramos en ellos. Entramos en ese territorio sagrado en busca de conocimiento y aventura. Cortamos sus silencios y dejamos en ellas nuestras huellas, huellas a veces imborrables. Conquistamos todas sus latitudes, sus longitudes y sus altitudes. Escribimos libros, pintamos cuadros, hicimos películas, hicimos incluso grandes negocios con ellas. Decimos que las necesitamos, decimos que las amamos. Nos toca demostrarlo, cada cual a su manera. Nosotros lo intentamos cada día en nuestro trabajo. ¡Feliz día de las montañas!